Desde la cuesta del portesuelo Mirando abajo parece un sueño Un pueblito acá, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Un pueblito acá, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Hay un ranchito sembrado tiguera Y bajo el tabla durmiendo un perro Y al atardecer cuando baja el sol Una majadita volviendo del cerro Y al atardecer cuando baja el sol Una majadita volviendo del cerro Paisaje de Catamarca Con un distinto tono de verde Un pueblito acá, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Un pueblito acá, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Y en la villa del portesuelo Con su costumbre tan provincial El cañizo acá, el tabaco allá Y en la zona cuelga en quesillos de cabra El cañizo acá, el tabaco allá Y en la zona cuelga en quesillos de cabra Con una escoba de pichanilla Una chinita barriendo el patio Y sobre el nogal, centenario ya Soy un chachalero que ensaya su canto Y sobre el nogal, centenario ya Soy un chachalero que ensaya su canto Paisaje de Catamarca Con un distinto tono de verde Un pueblito acá, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Un pueblito acá, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Y un camino largo que baja y se pierde